Hola a todos y bienvenidos. El vídeo de hoy es un vídeo especial porque hoy voy a compartir con vosotros los resultados de mi primera experiencia de lectura compartida con vosotros. Como sabéis, hace unas semanas lancé un nuevo proyecto dentro de mi canal, que es el proyecto del club de lectura. Os propuse el título de un libro y os di una fecha límite. Los que querían participar tenían que leer este libro antes de esa fecha y tenían que dejarme un comentario debajo del vídeo, antes de esa fecha, diciendo lo que opinaban del libro, si el libro les había gustado o no. Os dije también que si queríamos, si queríais, podíamos organizar una reunión vía Zoom para comentar juntos, haciendo una charla, lo que opinábamos de este libro. Tengo que decir que estoy muy muy contenta porque un suscriptor, alguien que me sigue desde México, aceptó y entonces pudimos grabar esta charla hablando de este libro y fue algo muy muy bonito para mí. Realmente ha sido una experiencia preciosa y, por supuesto, vamos a repetirla porque después del verano os voy a proponer otro título, otro libro que podemos leer para luego compartir nuestras opiniones, ya sea a través de un comentario debajo del vídeo, ya sea a través de un Zoom para los que quieran participar en el Zoom. Entonces, antes de dejaros con las imágenes de esta charla que tuve con Alex, pues os voy a decir algo sobre el libro. Entonces, el libro que os propuse es Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi. Antonio Tabucchi es un autor italiano que nació en 1943 y que murió en Lisboa en 2012. Es un escritor, un traductor, un crítico literario, fue también profesor, fue profesor de lengua y de literatura portuguesa. Efectivamente la cultura portuguesa tiene una importancia enorme para Tabucchi y esto se refleja completamente en su obra. Sostiene Pereira es una novela que fue publicada en Italia en 1994 y que está traducida al español, por supuesto. Una novela cuya historia se desarrolla justamente en Lisboa. Estamos en agosto de 1938 en el contexto de la dictadura de Salazar. El protagonista Pereira es un periodista, un hombre tranquilo, bastante pasivo, bastante indiferente al contexto histórico en el que se encuentra, hasta su encuentro con Monteiro Rossi. Monteiro Rossi es un joven y el encuentro con este joven hará que Pereira cambie de perspectiva, cambie de manera de ver las cosas y este encuentro hará que Pereira pase de, como os decía ahora, de una actitud pasiva de indiferencia a una actitud más consciente, más responsable respecto al momento histórico que su país está viviendo. Es un libro muy bonito, os lo aconsejo. Yo lo he leído dos veces. Lo leí una primera vez hace unos años y he vuelto a leerlo ahora evidentemente para esta experiencia de lectura compartida. Muy posiblemente me gustó más aún la primera vez que lo leí, pero es claramente un libro que os aconsejo. Tengo que decir también que todas las personas, todos los suscriptores que han participado en esta lectura compartida han expresado una opinión positiva sobre el libro, lo recomendarían, etc. Entonces efectivamente es un libro que ha gustado. Hay algunas cosas que los participantes han destacado, básicamente dos cosas. Un primer elemento que es el elemento de la censura del contexto histórico, del momento histórico y del rol, del papel que la prensa y que los periodistas tienen y especialmente en momentos históricos como los que vemos en la historia de esta novela. Y otro tema, es un tema más filosófico, más existencial, si queremos llamarlo así, que refleja el cambio del personaje, o sea, la visión, la forma de vivir que este personaje tiene y que cambia gracias al encuentro con este joven Monteiro Rossi. Y entonces hay un tema así más de reflexión existencial, reflexión filosófica. Pues ahora os dejo con las imágenes del Zoom. Una vez más, gracias a Alex por su participación. Me ha encantado Alex hablar contigo. Evidentemente, ya os lo decía, volveremos a hacer esta experiencia de lectura compartida. Después del verano os propondré otro libro y espero que estéis ahí para participar. Ahora, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, a darle un me gusta a este vídeo y a dejarme un comentario aquí abajo. Si leéis Sostiene Pereira, escribidme aquí abajo para decirme qué opináis del libro, cuáles son los temas que os parecen más importantes, etcétera. Hasta muy pronto. Un beso. Hola Alex, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás Manuela? Yo muy bien, estoy muy bien y estoy encantada de hablar contigo. Realmente me parece precioso que la tecnología nos permita así, hablar y vernos a pesar de la distancia, que en este caso es una distancia geográfica enorme, ¿no? Yo estoy en París, tú estás en México, ¿verdad? En México, así es. No, también encantado de estar aquí. Me encantó de un club de lectura internacional, está muy llamativa. Ojalá que en el futuro se unan más participantes. Claro, ojalá, es verdad. Pero bueno, de momento estoy encantada de tenerte a ti porque rapidísimamente me dijiste que participarías en esta iniciativa y además conseguiste un libro rápido, lo leíste rápido, me dejaste unos comentarios súper interesantes. Tengo que decir también que sigues el canal y que siempre me dejas comentarios interesantes. Es un buen canal. Amo la lectura y la literatura, entonces el canal es como lo ideal para mí. Aquí son las siete menos cuarto de la tarde. ¿Qué hora es ahí? Aquí son las once cuarenta y dos de la mañana. Qué bien. Pues mira, Alex, para empezar, yo te quiero hacer una pregunta súper banal, que es esta. Me gustaría saber qué tal esta lectura, si este libro te ha gustado. Ah, de hecho, está interesante, o sea, porque habla de temas de antes de la Segunda Guerra Mundial y de dictaduras, porque en el siglo XX hubo muchas dictaduras. De hecho, no conocía la dictadura de Portugal y sí me sorprendió. Aparte, es un libro que habla de, o sea, son muchos temas, hay mucha filosofía, hay, ahorita sí lo vamos a ver, me imaginan las preguntas. Y aparte, creo que es un libro ligero, o sea, lo acabas en dos o tres días y tienes poco tiempo, o sea, no es como que una lectura pesada. El lenguaje también, o sea, es muy asequible, o sea, sí lo entiendes fácilmente. Ya los temas debajo del agua, pues ahí se requiere más estudio, pero en general sí, está muy buena la lectura. Sí, estoy de acuerdo, porque es verdad que es un libro que se lee muy fácilmente. Incluso alguien que igual no esté tan acostumbrado a la lectura, que tenga miedo a los libros un poco más largos, etcétera, este libro se lee muy fácilmente. Y es verdad que puede haber varios niveles también de lectura, de interpretación, y me llama mucho la atención lo que acabas de decir sobre el hecho de que no conocías esta parte de la historia de Portugal, esta dictadura. Porque, bueno, es verdad que tú, estando en México, igual es más justificado en este sentido, que igual conozcas menos, no sé, la historia europea. Me imagino que en la escuela igual se estudia menos, pero justo ayer grabé este libro con los lectores italianos y hacíamos la misma reflexión. O sea, que incluso aquí en Europa, en países como, bueno, con Italia, porque yo lo estoy hablando con los lectores italianos, pues todos decíamos lo mismo, que la historia de Portugal no la conocemos. O sea, se estudia muy poco, no se estudia para nada. En mi caso, por ejemplo, yo estudié bien la historia del siglo XX con las dictaduras, evidentemente la dictadura italiana, siendo yo italiana, pero también el notismo, etcétera. Y en cambio, ni una palabra sobre esta parte de historia portuguesa que tenemos tan cerca nosotros. Bueno, no sé, no sé en qué medida en América y en América Latina estudiáis la historia europea, pero que no se estudie aquí nos pareció como muy grave, ¿no? Sí, bueno, de hecho acá te puedo decir que es a grandes rasgos de lo que recuerdo de historia mundial era, venía mucho Napoleón y ya venía la Segunda Guerra Mundial, pero las relaciones ya ves de México con España, pues hay relaciones, ¿verdad? Entonces yo sí conocía de la dictadura de Franco, sí la tengo muy presente, la dictadura de Portugal de Salazar, no tenía ni idea y sí me sorprendió, es un tema que es increíble que no lo sepa, yo creo que también porque llama mucho más la atención Hitler y Franco, Mussolini que Salazar, o sea, entonces ahí la historia de Portugal se ve un poco opacada por esos personajes, pero como que te inspira a conocer más, o sea, porque sí está interesante. Entonces, podríamos hablar un momento del protagonista, ¿no? Este Pereira, que es periodista, ya no tan joven, no tiene hijos, un espíritu así como tranquilo, que vive un poco en la nostalgia de su pasado y en la nostalgia de su vida con su mujer, ¿no? Que ya no está, es viudo. Y de repente la historia, entre comillas, se lo lleva por delante, ¿no? En el sentido de que conoce a un chico y a partir de ahí esta actitud como de indiferencia, de pasividad que tenía, pues ya no puede funcionar. Y entonces hay un cambio en el personaje sin decir nada, evidentemente, sobre el final o sobre detalles de la historia para que quienes nos escuchen puedan descubrirlo leyendo, pero en fin, hay un cambio en el personaje y este personaje toma posición, ¿no? Y entonces es muy bonito ver la evolución del personaje. No, de hecho, este, al principio es como lo mencionas, o sea, es alguien taciturno, muy tranquilo, algo melancólico, de hecho creo que vive demasiado en su pasado, el hecho de que, y da un poco de ternura el amor que tiene por su esposa aún después de muerta, pero sí da un poco de tristeza que no la pueda dejar ir porque ya ves que de cierto modo la trae consigo siempre y no sé, es algo, no sé, difícil de leer a veces porque a mí me da pena por el personaje, ¿verdad? O sea, pobrecito. Y también no sé, me llama mucho la atención de que es un literato, o sea, se nota que sabe mucho, o sea, porque se mencionan diversas partes del libro, o sea, que es, bueno, él más que nada es, ¿cómo se llama? Fan de la literatura francesa. Menciona a muchos franceses a los que les tiene mucho cariño, portuguesa también, pero los portugueses, aparte de Pesola, no menciona a muchos, entonces. Pero la evolución del personaje está muy interesante. Yo creo que es difícil de decir porque son acontecimientos grandes que te pueden cambiar y son lo que es lo que le pasó al personaje, o sea, no era, pueden ser cosas muy pequeñas, pero significaban mucho. Entonces, sí, yo creo que siempre he tenido el hecho de que la gente no cambia a menos de que pase algo muy grave o algo muy fuerte. Entonces, es lo que pudimos ver y yo creo que al final, sin mencionarlo, la resolución de da mucho que pensar y da mucho de qué hablar es inspirador, creo. A propósito de lo que estabas comentando también antes respecto a los temas más filosóficos, digamos, hay temas filosóficos existenciales en este libro, aunque el libro no sea un libro de filosofía ni mucho menos, evidentemente es un libro que, ya lo decíamos, se lee fácilmente, etc. Pero sí que, así, se destacan unos temas de este tipo que sé que te interesan porque sé que tú sí tienes muchos conocimientos de filosofía, que es un tipo de lectura que puedes hacer, etc. Y entonces quería preguntarte qué destacarías de esta parte del libro, de estos temas, digamos, filosóficos existenciales en el libro. Bueno, para empezar, yo creo que es una duda que todos tenemos, ¿no? De que si existe el alma o no existe. O sea, ¿somos solo cuerpo o también hay algo más? Y lo menciona el libro, o sea, que yo, por ejemplo, yo leyendo Schopenhauer, aquí lo creo de que somos una, o sea, todos somos uno, nomás que somos diferentes representaciones de esa misma voluntad. Y en el libro se menciona al revés, que tal si somos muchas voluntades en una sola representación. Y el nombre me sacó mucho de onda porque es un pensamiento que no había tenido. Y explica mucho cómo esas diferentes almas, ya ves que una persona puede tener varias actitudes o personalidades. Y explica mucho cómo esas almas explicarían por qué tienes tantas diferentes actitudes en ciertas situaciones. También me gustó mucho que menciona a Feuerva, no muchos lo mencionan, es raro porque inspiró a Marx y a Nietzsche, entonces con eso me indica que el autor era bastante, o sea, sabía bastante de personajes importantes. Feuerva tiene libros impresionantes, la esencia del cristianismo, este, se escapa otro, pero tiene dos libros muy, muy buenos. Y también menciona de que la reencarnación de la carne, esto de la reencarnación viene desde Pitágoras. Pitágoras ya mencionaba de que, pues, vaya, cuando morimos reencarnamos en otra cosa. Y, de hecho, mismo Pitágoras hasta Empédocles mencionaban de que ellos habían reencarnado muchas veces y se acordaban. Ese mismo tema lo saca Nietzsche en El Eterno Retorno. Entonces, a mí con ese tema me enganchó el libro, o sea, porque se habla de alma, de reencarnación, y para mí con eso me llamó la atención. Entonces, creo que si a cualquier lector de Nietzsche o de Schopenhauer o de que le guste la filosofía, le gustaría el libro, o sea, porque aparte, te digo, o sea, te repito, es sencillo, pero tiene temas muy profundos. Y te sorprenderías, o sea, bueno, yo me sorprendí de la cantidad de filosofía que puedes sacar de esas, no sé, 80 páginas, y es mucha. No sé, me agradó la recomendación. Oye, otra pregunta sobre un tema que está relacionado con lo que decíamos de la época histórica, etc. Uno de los temas fundamentales del libro es el tema de la censura, de la desinformación, del papel que los medios de comunicación tienen siempre, en cada época, y evidentemente, en este caso, en una época de dictadura, en una época en la que no hay democracia, ¿no? Entonces, visto que este es un tema que también has destacado en tus comentarios, quería preguntarte algo de esto. Me imagino que, bueno, que como muchos de los lectores, te ha llamado la atención esta reflexión, ¿no?, sobre este papel del periodismo en este caso. Bueno, y yo lo traslapo un poco con la verdad, o sea, a veces es posible conocer la verdad, y a veces, ¿qué es la verdad? Porque a ciencia cierta es difícil de saberlo, pero ya poniéndolo en periodismo, es interesante. No sé, a veces te pones a pensar si creer o no en la prensa. Entonces, el tipo de censura también me parece grave, o sea, el hecho de que periodismo, bueno, aquí en México está la situación de, a los periodistas les va mal, pero a los activistas les va mucho peor. O sea, sí, es una situación de derechos humanos grave, y eso también es un tipo de censura, o sea, no puedes explayarte al cien porque es peligroso. Y da un poco de tristeza porque vaya, en el libro habla de hace casi cien años, y es algo que no podemos superar incluso ahora. Entonces, no sé, no sé qué pensar. Es un poco... Es muy delicado porque es obvio que en un régimen de dictadura hay censura y hay control de la información. Obviamente no es normal y no es lo deseable, pero es obvio, es lógico, ¿no? Porque la dictadura pasa también a través de eso para poder realizarse. En cambio, en sistemas democráticos es más delicado porque ciertas formas de censura existen y son más invisibles, ¿no? Menos evidentes. Entonces, claro, uno se lo espera. En una dictadura, obviamente, hay censura, hay control de la información, pero en una democracia que no debería haber censura, evidentemente. Y sí que hay, de cierta manera, igual más escondida. De hecho, por ejemplo, no sé si supiste que hace como uno o dos meses en Colombia hubo muchos disturbios. Mira, no lo supe por los medios, tengo que decirnos en qué medida fui yo que no me enteré o los medios de aquí no lo hablaron o no lo hablaron lo suficiente. Pero, fíjate, me enteré por una booktuber colombiana que sigo, muy brillante, y escuchando sus vídeos me enteré de lo que estaba pasando en Colombia porque ella justamente lo denunciaba, porque lo comentaba, porque decía que había interrumpido durante un tiempo su trabajo en YouTube justamente porque estaba ocupada en otras cosas y justamente en manifestaciones, etc. Y fue así que me enteré. De hecho, es lo mismo aquí, o sea, te digo, para mí es censura porque los medios aquí no lo mencionaron. Lo vi por internet, o sea, por la misma gente que lo compartía y las mismas videos. Entonces, ahí te vas a preguntar por qué no lo mencionan. De hecho, en Colombia tengo una amiga ahí y menciona que no se le mencionaba nada de eso. Entonces, ahí ya te habla de censura en este siglo, o sea, en este mismo año. O sea, no debería ser posible, pero creo que gracias al internet también ayuda mucho a saltar esa censura, a poder publicar un poco la verdad. Y creo que es una herramienta, o sea, podemos usarlo. Y hay que aprovechar la tecnología, como mencionabas al principio del video. Es una herramienta más que vaya que sí nos puede ayudar. Totalmente, es una oportunidad enorme. Luego, es verdad que esto genera el problema del control de las fuentes, ¿no? Porque es verdad que cualquiera puede decir cualquier cosa y si quien recibe la información o no tiene la capacidad de filtrar y de averiguar la fuente, etc., es cuando cualquier mentira o cualquier noticia falsa puede hacerse viral y difundirse y tal. Pero es verdad que es una herramienta impresionantemente importante y que hay que utilizar. Bueno, ahí, pues, para mí sí le falta, faltaría un poco más de educación a las personas. O sea, generar un poco más de pensamiento crítico, racional de, oye, sabes que esto sí, esto, vaya, esto sí es posible que sea, investigar. Y no nomás solo creértela, o sea, es, no solo verlo y creerlo, o sea, es, vaya, documentarte qué tan cierto es. Porque fundamental una opinión o un pensamiento solo por, vaya, no sé, un reportaje de cinco minutos o de dos minutos, es bastante irresponsable si lo piensas. Y luego más, como mencionas, si se puede hacer viral y luego dañar, este, a terceros o a los mismos participantes. Entonces, ahí ya hablas de que hay que manejar la información más responsablemente. Totalmente, es un tema importante y muy, muy actual. Oye, quería preguntarte si hay algo en el libro que te ha gustado menos o que no te ha gustado. Bueno, este, me confundió mucho el, no sé, no vi las otras versiones en otros idiomas, pero en español el uso de la palabra sostiene. Me confundió mucho, nunca lo había visto como recurso literario en ningún libro. Aún estoy confundido, dije, no sé mucho qué, no sé bien qué pensar de eso. No había idea que no me gustó, solo que me confundió. Lo explico para quienes no hayan leído el libro aún. Efectivamente, este sostiene Pereira que da el título al libro es una fórmula que se utiliza en todo el libro y muy a menudo para explicar la historia. La historia se desarrolla así con sostiene Pereira, bla, 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 y todo se va contando con esta fórmula. Y es verdad que este sostiene Pereira se repite mucho. Es un recurso literario, como dices tú, que caracteriza el libro claramente. Te digo, es interesante, no lo había visto en ningún libro que he leído, entonces eso me llamó más la atención. No había idea que no me gustó, pero sí, es raro. Bueno, dicho esto, en general, entonces, es un libro que podemos recomendar. Sí, totalmente. ¿Verdad? O sea, es que, como mencionas, lo lees en dos días, tiene historia, tiene, bueno, un poco de dejo de intriga, de romance también. Es un poco triste también, o sea, y creo que abarca temas de actualidad. Entonces, a cualquier lector que le guste un poco de todo, de eso mencionado, le va a gustar. Bueno, Alex, yo te quiero dar las gracias, de verdad, muchísimas gracias. Me ha encantado hablar contigo, me ha encantado tener tu opinión sobre este libro, y evidentemente espero que haya otras ocasiones en el futuro para volver a hablar de libros, para volver a verlos. Sí, por supuesto, me encantaría. A mí también, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte, un beso. Buenas noches. Hasta pronto. Chao.